¿Qué carajos es esto? Doctor, Álvaro Uribe Vélez queda usted bajo arresto, señor. ¿Tiene alguna orden? Claro, Ramírez. Doctor, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a una llamada. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene, el Estado se lo asignará. ¿Entendió sus derechos, doctor Uribe? Doctor, acompáñanos. Hay que ser muy higieno para pensar que todo se acabó aquí. Que existe la justicia. Que vivieron felices y comieron perdices. Yo fui capaz de armar un imperio aquí afuera. Soy capaz de armarlo donde sea. Porque yo soy... Álvaro Uribe Vélez. ¡Me p*** amo! Lo lograste. Este es el principio de la justicia que quería... Colombia. Lo logramos. Esto sin que probablemente hubiera sido otra cosa.